y amigos como están ya estamos en una entrega más ahorita ya vamos a hacer el acto de presencia vamos a presentarnos ahí con la muchacha que está cumpliendo años y pues bueno estamos aquí en el área de salinas victoria están sigando acá los terrenos oigan los grillos oigan los grillos cabrita tómala ya puros grillos pero ya está el salón miren allá está el salón ahorita vamos a andar por allá otra entrega más del patrón de las flores para toda la raza de monterrey hola hola amigos como estamos oye pues ya estamos porque este lado a punto de entrar con nuestra compañera arleth que se le va a hacer la entrega oficial miren nada más que chula ay papá este ramote le vamos a entregar a nuestra compañera arleth por parte de los patrones o sea tus papás ok ya vamos a entrar ahorita y ahorita le seguimos con el video saluditos de parte de charlie el vaquero de las flores la señorita la arleth tiene la señorita arleth la patrona y el patrón le mandaron flores felicitaciones 24 horas yo pensaba que 15 apenas vamos que 24 es un chiquillo mija oye que crees 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 oye muchas felicidades hoy su cumpleaños déjenme decirle que papá se mandaron un recadito ¿Listos vamos a traer una vez el drama? ¡Si! ¡Si! Échame la música hija, échame la música para que hablar mal ¡Súbelo, súbelo! ¡Vete! ¡A, A, 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 A! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!